Vamos a revisar lo que está pasando en Bolivia, donde seguidores del expresidente Evo Morales continúan enfrentándose a la policía. Al menos 5 personas han muerto, 30 resultaron heridas en medio de los disturbios. Esta vez los agredidos fueron efectivos que resguardaban la planta de combustible de Sencata en la ciudad de El Alto. Los manifestantes lanzaron piedras y varios objetos contra los uniformados que respondían con balas de goma y gases lacrimógenos. Los compañeros seguimos luchando, difundan en los grupos, difundan, manden a la prensa internacional, seguimos dando fuentes, difundan.